El ballroom es la práctica de distintos bailes de salón estructurados y perfectamente coordinados que pueden ser realizados en parejas o en grupo requiriendo de técnica, conocimientos específicos y la gracia particular de este tipo de actividades. El desarrollo de esta danza consta de dos ritmos, el primero es el vals inglés y el quick step y el segundo incluye música latina como el cha-cha-cha, samba y jai, sin perder el estilo decoroso y elegante de este baile. Nos fue hasta el 2007 que este deporte es reconocido como tal en nuestro país, luego que el maestro José Luis Tejos llevó el ballroom dance a la televisión, permitiendo generar diversos avances en esta materia, entre ellos formar la Federación de Ballroom. En el año 2007 se llevó a cabo la primera competencia, desde ahí como que se empezó a trabajar un poco en esto y fue llevado a la televisión por el maestro José Luis Tejo, que es mi maestro, en programas de televisión. Y ahí como que la gente se interesó un poquito en bailarlo, en competir y se empezó a desarrollar más trabajo deportivo. Si bien esta disciplina requiere de técnicas asociadas a la calificación de un deporte olímpico, no requiere de movimientos arriesgados que puedan provocar una lesión entre quienes lo practican. Es común ver adultos mayores realizando este deporte. Es el caso de Elena Silva, quien realiza hace 25 años actividad física y se inclinó por el valio deportivo, que le ha permitido tener una mejor calidad de vida. Mire, lo que me gusta es la disciplina, que me estén enseñando y escuchar la música. La música, no, me alegra mucho, me pone como que me siento más joven. Yo hace, bueno, hace 5 años falleció un hijo, después dos que falleció mi marido. Entonces yo estaba, no tenía ganas de nada. Entonces, este año empecé a venir a gimnasia, todas esas cosas. Entonces me ha ayudado mucho. Como Elena Silva, hay otros adultos mayores que disfrutan del ballroom. Yo tengo artrosis múltiple en las articulaciones, entonces tengo que estar incontantemente en ejercicio. En el taller también está Gloria Zambrano, de 84 años, quien lleva un año practicando con la profesora Jessica Tapia en su agrupación y ha destacado por su ritmo y perfecta coordinación en los distintos tipos de baile. Ay, me fascina, me fascina este baile. He practicado todos los bailes que hay, pero este ya me tomó el corazón. Palabra, palabra, palabra. Rico, rico bailar, sentirse bien, levantarse en la mañana con ánimo, hacer todas sus cosas uno solita, sin que nadie me ayude, sin ser autovalente. Según explica Jessica Tapia, este deporte contiene ejercicios en su mayoría aeróbicos, que ayudan a la capacidad física de sus practicantes. Tengo muchas alumnas mayores que sienten que siempre su sueño fue bailar. Y por fin lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque la exigencia, si bien es alta, está acorde a lo que ellas puedan hacer. Se desarrolla la coordinación, la musculatura adquiere también fuerza, se oxigena. Por lo tanto, es un ejercicio aeróbico como cualquier otro. Y aparte, espiritualmente, las hace crecer mucho. Con el paso del tiempo, el ballroom ha ido cambiando su modalidad debido al bajo interés de los hombres al realizar este tipo de danza. Esta situación ha permitido que en esta disciplina se autorice la modalidad del baile en grupo de mujeres, reconocidos mundialmente como ladies. Se bailan coordinadamente, por lo general en pareja, pero la modalidad ladies nació a raíz de que los hombres bailan poco. Con esta innovadora práctica, el ballroom busca transformarse en una de las alternativas deportivas más interesantes para los adultos mayores.